¡Aplausos! Pues por llenarse la panza No le importa ser ¡Bipón! Miren al charrito gacho Ya se me puso hablador Con esa voz de borracho Presumiendo de tenor Le molesta el estilacho Que tengo para el amor Siquiera fuera entonado Como yo a su servidor ¡Aplausos! 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 No hay más que mirar su tipo Para saber lo vivo que La comida quita el hijo Y el dinero la brujer Y si ya le vino el saco La cosa va con usted Que le haga provecho el taco Que le han dado de comer ¡Aplausos! 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 Son purititos ¡Ey! Gritones Cuando vean a su papá ¡Aplausos! 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 A mucho orgullo he tenido a responder con mi valor. Y yo nunca me he vendido porque soy un grande honor. Charlie, ¿podrías ayudarnos? ¡Vamos! Si usted nunca se ha vendido, no lo voy a averiguar. Tal vez por mal parecido, o porque huele muy mal. Y como me cae muy gacho, ahora sí va de verdad. Porque yo sí soy muy macho, y me lo voy a sonar. Let's try and catch it together. ¡Eh, vive el novio!